Como ve, se está quedando sin producto. Al pasar del día, vamos escaseando bastante. Vacíos. Así está la mayoría de los puestos de venta de legumbres y frutas en Merca Panamá. A César Arrocha le toca madrugar para no quedar atrapado en los cierres de vía. Bueno, aquí se está llegando ya prácticamente a las 2 de la mañana ya se está llegando acá. O sea, antes se trabajaba de 4 o 5 se llegaba, pero ahora a las 2 de la mañana ya tenemos que estar acá, por lo menos para evitar quedar atrapado. Exactamente. Vende lo que puede. Le ha tocado establecer estrategias para lograr algo de ingresos. La gente ya no quiere salir y los productos que nos llegan un poco por ahí, tratamos de llevárselos allá para que no queden en el embotellamiento de los cierres y eso. Estamos trabajando así ahora. ¿Y esos clientes dónde están? ¿En la capital? Porque por los cierres supongo también es difícil, ¿no? Sí. Están en la capital, sí, pero bueno, le decimos que hay que entregarse. Vale temprano para poder, poder entregarle su producto. El pasado 28 de octubre, el grupo de transportistas de Tierras Altas confirmó que no apoyarían ningún corredor humanitario. Esto se deja ver en Merca. Los vendedores de Merca Panamá están preocupados. No llegan productos a este punto de venta. Lo poco que queda alcanzará para los próximos tres días, pero después lo que se temían. Esto es todo lo que queda allá. Ya no hay más nada de mercancía. Eso es todo lo que queda. Cuando esto se acabe, ¿qué es lo que sigue para ustedes? ¿Cerrar los puestos? ¿Será? Y caerle a la calle a todo el pueblo porque él no puede hacer todo esto que está haciendo sufrir al pueblo. Si sigue así, como tres días máximo, si acaso. Porque la gente está llevando lo que está aquí, entonces no está llegando nada. Entonces ya vamos a tener que cerrar entonces por eso. Una realidad difícil para estos vendedores que advierten que la escasez ha encarecido los productos. El tomate que ha subido bastante, está a tres dólares la libra. También han subido la papa, también que está hasta unos cincuenta, la he visto por ahí. Son productos que no han llegado, pues. Y la cebolla, bueno, se ha mantenido todavía unos veinticinco. El guineo está a setenta y cinco, el mango está a unos siete y cinco la libra, la yuca subió a sesenta. La mayoría de los vendedores llega a sus puestos de madrugada, pero se retiran entre mediodía y una de la tarde, con pocos ingresos, pero con muchas incertidumbres. Taisha Nurse, Telemetro, reporta. Taisha Nurse, Telemetro, reporta.